El retiro de los muros de los medidores de hidrantina Todo el paradero, lo cual creaba el malestar en los vecinos Ya que se obstaculizaba la libre transitabilidad por este paradero o por esta zona Todo esto ya se viene recuperando de estos espacios públicos Pero lo cierto, se va a continuar con el comercio ambulatorio Pero con carretillas rodantes Cerca de 8 muros donde se encontraban las cajas de suministro de energía eléctrica Están siendo retiradas por la service de hidrantina Para poder ya dejar despejado toda esta área Donde se piensa remodelar y hacer el mejoramiento Para que de una u otra manera todo esto sea visible Y muestre un panorama alentador ¿Esa recuperación de espacios públicos esta mañana? Sí, pues como ustedes pueden ver, ustedes pueden apreciar Ahí estaban los muros de condición Donde estaba el fluido eléctrico Y era un peligro latente para los peatones por acá Estamos tratando, no, tratando no Ya estamos en el 88, 90% de la recuperación de espacios públicos Cada del paradero de Chocope Definitivamente ya esta zona va a quedar despejada De todas maneras, ya mira, ustedes son testigos Estuvo con mano de ambulantes Claro, bueno, ya se les va a ver donde se va a reubicar O no sé, pero ya ustedes ven que está quedando todo limpio Ya va también a estar la gente de Hidrandinas Sacando el cablado que había antes ¿Ya se tiene algún proyecto para más adelante Respecto a esta zona? En la rutina última que tuvimos Se quedó que iba a haber carros rodantes Pero esto esperemos que pase este problema de la pandemia Y yo creo que van a elaborar acá Pero sí, carros rodantes, ¿no? ¿Están de repente presentar algunos proyectos para esta zona? Sí, ya aquí se va a poder, áreas verdes Se va a mejorar Se va a embellecer toda esta zona, amigo periodista Sí, estamos en eso ¿Algo más que quisiera agregar? Nada más un saludo y tener paciencia con esta pandemia Que nos está a todos perjudicando de una u otra forma Y pedirle pues al ciudadano que sea consciente Que se guarden en sus casas Si hay necesidad de salir, que salgan de a uno Y eso no es nada más, ¿ok? Muy bien No, no, no